Se pierde la arena y el mar Estaré soñando, se ve tan tropical Eres aleta que quema y quiero mar Le dije baby que paso, al agua que hace calor Se pierde la arena y el mar Estaré soñando, se ve tan tropical Eres aleta que quema y quiero mar Le dije baby que paso, al agua que hace calor Dime more, dime more Tell me you want these waves